Un hombre en presunto estado de ebriedad se impactó contra un domicilio en la colonia Valles de Santo Domingo. Un gran susto se llevaron don Reinaldo y sus dos hijas luego de que una camioneta se estrellara contra su vivienda en el municipio de San Nicolás. Esto fue en el domicilio marcado con el número 200 de la calle Rafael Valdovinos de la ya mencionada colonia. De acuerdo a una de las afectadas, el hombre que conducía la camioneta se encontraba en estado de ebriedad, lo que lo llevó a tener problemas con los pedales e hizo que se estrellara contra la casa. Dicen que vive aquí enfrente, que es rentero, pero viene ebrio totalmente. Entonces, pues no, yo no lo conozco, pero dicen que aquí renta enfrente. Momentos antes del accidente, don Reinaldo y sus dos hijas se encontraban precisamente en este lugar y de milagro resultaron ilesos. La preocupación, además de la salud de don Reinaldo de 72 años, es que el responsable sea a cargo de los daños, pues derribó la pared dañando muebles y ahora el espacio está expuesto. Nosotros nada más queremos que se hagan responsables, verdad, este, ahora también checar la salud de mi papá. Mi papá es un hombre diabético y eso es lo que a mí me preocupa. Pues a ver como tablas o a ver qué ponemos, porque pues están mis muebles aquí, que también salieron dañados, este, pues a ver, para pasar mínimo la noche y ya mañana, pues ver, a ver qué, quién viene a arreglar, verdad. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil para el resguardo de la zona. Así es, como concluyo, una jornada más. Con imágenes de Edson Torres, Miranda Arias, en alerta.